En el municipio de Parácuaro, Michoacán, rescatan sana y salva a Norma H, propietaria del restaurante sinaloense que fue privada de la libertad el 27 de junio en el municipio de Apatzingán, donde fueron detenidos dos presuntos delincuentes tras un enfrentamiento con los elementos de la unidad de secuestros de la Fiscalía de Michoacán en las inmediaciones del municipio de Parácuaro. De acuerdo a la información, la madrugada de hoy, personal de la Fiscalía de Michoacán, tras realizar las investigaciones, lograron ubicar la casa de seguridad donde estaba privada de la libertad la señora Norma, por lo que implementaron un operativo para realizar su rescate. Al llegar al municipio de Parácuaro, ubicaron la casa de seguridad, implementaron el operativo de rescate, donde los delincuentes agredieron a balazos al personal de la Coordinación Nacional de Secuestros de Michoacán y a la Policía Municipal, lo que originó un enfrentamiento en el lugar. Después de varios minutos de balacera, dos secuestradores se rindieron y fueron detenidos y de inmediato trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán. Al ingresar al domicilio, fue rescatada sana y salva la señora Norma, que fue trasladada también a las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán para las actuaciones de ley y posteriormente ser entregada a sus familiares. Como se recordará, el pasado 27 del mes de junio, llegaron varios sujetos a bordo de un vehículo compacto hasta el restaurante sinaloense, ubicado sobre la carretera Patzingán, cuatro caminos para sacar a la fuerza a la mujer, a quien subieron a un vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido. Gracias. 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 Gracias.